Soy una mujer llanera, yo vengo de la llanura Y soy como el carácter, volviendo esta, pero segura El carácter va pegando, yo voy abriendo despacio Yo soy como el carácter, te voy ganando despacio Dicen que ahora las mujeres, todo colageno de él La baba de caracol mantiene linda mi piel Se dejó en mi juventud, se están casando mis pies Ahora camino lento, ya me llegó la vez El tiempo pasa deprisa y a veces pasa tan lento Pero tengo los recuerdos intacto en el pensamiento Cuando deje de probar y me entregué el descontrol Voy a poner una venta de baba de caracol Le aconsejo que se eche lavada pa' sus arrugas Pero este caracol no se la eche de una oruga Aquí me llega a la mente A usted, Vanessa, colega Que la justicia cogea Que valento, pero llega Mi padre con un bastón, acostado allá en la manga Lentamente en la vejez, lo grabar con una estaca Un hombre y una mujer Probador a probador Que están en una carima Solo reflejan tu amor Muy bien Bueno ¿Cómo lo grabar? Muchas gracias ¡Bien! ¡No a las seis! ¡Bien! ¡Bien! No a las seis! ¡ trazer camensas ¡Bien! Besある rés En Posto Inter preschool A Ring onter itor Insert